Dicen quienes lo conocieron que el obispo Angelelli tenía un oído para escuchar a la iglesia de la cual era sacerdote y otro para escuchar al pueblo. Dicen también que ese compromiso con los más humildes y con los derechos humanos molestaba a los poderosos de la época, al punto que en tiempos de la dictadura un accidente provocado terminó con su vida. Viajando yo venía de acompañante del obispo mirando medio así de perfil hacia él cuando sorpresivamente otro vehículo no identificado nos cerró el paso y hubo como una explosión, un golpe seco. Y ahí yo no me acuerdo más nada. Aquel 4 de agosto de 1976 Angelelli regresaba con Pinto hacia la Rioja capital luego de participar del novenario de dos sacerdotes asesinados también por la dictadura. Si bien se lo quiso disimular como un accidente, en la ruta solo quedó su cuerpo inerte con los brazos en posición de cruz sobre el asfalto. Hoy está absolutamente urbanizado, pero a principios de la década del 70 este lugar era campo, era zona de rancherío. Justamente por esa razón el obispo Angelelli sacó la misa de gallo de la iglesia, del púlpito, y la trajo bajo este algarrobo para reclamarle a las autoridades de que la gente necesitaba otra forma para poder vivir. Era un gringo calentón diría yo, que grandote, lo enervaba la injusticia, yo creo que por eso se generó la fuerte oposición de los poderosos en la Rioja, porque también era un gringo sin pelos en la lengua, que decía las cosas como las tenía que decir, como creía él que las tenía que decir, y eso se fue como incrementando y marcando una opción muy fuerte a partir de las injusticias que él vio en la realidad riojana, donde le chocaba, digamos, y se convirtió en esto de poner el oído en el pueblo, ¿no?, y ser un poco la voz. La foto, que ilustra esa recordada misa de gallo, se transformó en un gesto lleno de significados que Angeleli reiteró hasta su muerte. El autor de la fotografía recuerda así esa noche. Esa misma noche, con esa misa del gallo, se hizo un nacimiento del niño Jesús, aquí al costado. Esto era todo campo, era ya la Rioja, llegaba hasta la avenida, ya Facundo Quiroga, y ya todo esto era campo, algunos barrios que se estaban iniciando. Muy lindo, muy emocionante, además me emociona mucho tener que recordar todo eso después de casi treinta y pico de años. La Semana Nacional de los Derechos Humanos, que se celebra en La Rioja, recibió en las últimas horas la noticia de la citación por parte del juez federal de La Rioja, el doctor Piedra Buena, para Videla y Menéndez, a declaración indagatoria imputados en la muerte del padre Angeleli. No hay casualidades, ¿no es cierto? Las cosas pasan cuando tienen que pasar, y a veces en el momento justo. Bueno, hoy, aparte de esa buena noticia, no digo de alegría, sino de buena, porque todo lo que sea llegar a la verdad absoluta y al castigo de los responsables para un país es sanador, ¿no es cierto? Hace que la democracia se afiance y estemos más tranquilos cuando los asesinos están detrás de rejas. Además, ¿a quién le cabe duda, por sentido común nada más, que lo que en ese momento Videla, que ejercía la máxima magistratura del país, y Menéndez en Córdoba, del cual dependíamos nosotros, son los responsables ideológicos de tantas muertes y tantas desapariciones, y en concreto de la muerte de Monseñor Angeleli. Yo creo que a nadie le cabe duda. No cabe duda que es un asesinato, y muy positivo que hoy, ayer se haya dispuesto ese procesamiento.